la hipótesis como tal Bueno, para el fin de semana y lo que va de estos dos días que se porque el fin de semana fue hasta el día lunes se presentaron, se pidieron antecedentes de 8.499 personas se recibieron con nuestra línea unos 3334 llamadas con motivos de policía entre las cuales se presentaban 55 llamadas generalmente por riñas 54 por perturbación a la tranquilidad y 22 por violencia intrafamiliar comparendos aplicados un total de 54 entre Leopal y Viñarueva van a resaltar 7 por riñas y 18 por porte de armas blancas movilidad, ingresaron de Casanare 5.390 vehículos, salieron de Casanare 5.366 como era puente todo el mundo regresa aquí a asistir a su familia movilidad, 140 órdenes de comparendos durante el departamento y desafortunadamente tuvimos durante el puente festivo nueve accidentes con dos fallecidos Monterrey-Yopal y Yopal-Paz de Arifor ustedes conocen ya porque han publicado las dos muertes de un motociclista y la otra persona que había fallecido capturados 19 y 18 en flagrancia por los distintos delitos que se presentan en Yopal y no por uno judicial cuatro armas de fuego incautadas tres industriales es decir con marca y una hechiza o artesanal casos a resaltar pues las campañas que hemos tenido a nivel vial con el tema de o sea las normas